No me sale, quiero ver Que sale en vivo Ok, ahí está Y hola muy buenas a todos Estamos aquí en ARK En este momento estamos en ARK Y bueno, como vieron antes Estuvimos radiando un poco Y ahora vamos a ir a radiar A nuestros más archienemigos Son los Wolf Le dijimos varias veces su nombre Los Wolf, Wolfang En este momento El líder de mi tribu Dijo que iban a ir a radiarlos Así que vamos a ir a ayudar Espero que se vengan algunos cuantos conmigo Porque somos 10 lo que vamos a ir De grupos para 8 Y son en el chat Para que me vayan informando De que es lo que vamos a ir haciendo Puede ser que esté un Póquis calla Póquis Póquitos Pero bueno Hablamos Vamos 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 Voy a esperar a que se me abra un poquito Bien Bien Me llevaría a la armazen Pero es que no quiero Es que no sé Me voy a morir con esas armas puestas Voy a dejar esto para acá Primero Lo primero Voy a poner esto Que está aquí Que estáis No... Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno Por si acaso Voy Ya voy Regreso Voy 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 Sí, sí. Y ya regresé, regresé, regresé. Estoy dando muchas vueltas. Creo que tengo cristal aquí. Calor. 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 ¿Quién murió? No sé ni para qué la estoy haciendo Bueno, quiero ver A ver si uno de estos chavos tiene ahí War... What? Eh... ¿Qué? ¿Dragon? 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 Ok, ¿dónde está mi dragón? Ya la perdí ¿Cómo es? ¿Lo perdí o se le llama? Ok 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 de la tribu Briggs ha sido asesinado por Elemental Rock tribu asesinada Rasmaleantes, Wolfgang, Wolfgang Draculeo Wolfgang, Wolfgang, Rasmaleantes 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 2, 3, 4, 4, 6, 7, 7, 8 believes the력 to surrender What the heck STCC honestly O no, que santa vida Por favor, te lo suplico, no mueras No mueras No Me quité 150 de vida Jefer, Jefer ¿Regreso a la vida? ¿O solo morí yo? ¿Cómo puede ser que solo haya muerto él y yo ya? Mi dragón, está mi dragón Mi dragón Mi dragón ¿Aquí está? Creo que eres tú Aquí está ¿Qué haces aquí, desgracia? ¿Qué haces aquí, desgracia? ¿Qué haces aquí, desgracia? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, desgracia? No había nada en la casa No había nada en la casa Quiero ver, quiero checar la muerte otra vez Oh, entonces si están ellos peleando ahorita Y yo aquí malgastando mi tiempo Adiós Si las tengo puestas Y aquí esta Pensé que no me dio la apuesta Invenido River Sonido 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 Honido Mujer Enfledor Sonido 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 Uf No tengo el cartel a lejoo Ohohohohoh Y bla 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 Pero en la cama no da ni una caga O una caga Entonces si estan aqui peleando y no me han dicho nada Los desgraciados Tengo que irmos por aqui Para que no me miren, ni me escuchen Una, ni de pedo Aquí están los desgraciados ¡Ja ja!